Nada me importa, cuando me besas, de todo me olvido Cuando domino tus lindos ojos, es un maravillo Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro